Con la iluminación del árbol en el Parque de San Isidro del General se dará inicio a todas las actividades del Festival Luz del Valle. La actividad será cesado 30 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. Este día se espera una amplia participación de las familias. Y es que a diferencia de años anteriores, el árbol ya no estará en la parte alta del anfiteatro, sino en la esquina suroeste del parque, con el fin de que la población pueda sacarse hasta fotos. Bueno, nosotros como equipo organizador, como administración del señor alcalde, nosotros estamos conformes, estamos muy satisfechos y nos sentimos preparados para ese día, que siempre hay mucho estrés y todo más en estos tiempos de poder afinar y detallar cositas que hacen falta. Pero más que todo es una de las actividades que creo que hay mayor tranquilidad, porque esa actividad la patrocina Isocolvi. Entonces, toda la actividad es como organizada por esta empresa. Entonces nosotros lo que estamos ahí es nada más como viendo los detalles y todo para que se pueda llevar de la mejor manera. Pero es una de las actividades, si hoy fuera 30, en este momento creo que estaríamos muy tranquilos, nada más poniendo el orden de las sillas para ciertas personas, más que todo adultos mayores, para que puedan disfrutar, que todo esté en orden y esperando de veras que nos haga bonita tarde, bonita noche. Este día se tendrá una agenda llena. Se inicia con acto protocolario, luego el conteo y la iluminación. Se repartirán 3 mil bolsitas para niños y se cierra con un concierto. Porque el árbol es la primera vez que ya lo vamos a bajar, entonces el árbol va a estar donde estaban ante los teléfonos públicos, en esa plataforma, entonces vamos a tener el árbol ahí, entonces la tarima va a estar ahí. Que por lo general todas las tarimas de las siguientes presentaciones van a estar a ese lado, a la par del árbol. ¿Qué se espera para esa noche? ¿Van a entregar confites para los niños? Sí, muy importante. Igual, el patrocinador, el BM, nos va a entregar, este año aumentó a 3 mil bolsitas para los niños. Sabemos que también queda corto porque llegan como 5 mil niños. Entonces, tenemos el protocolo de encendido del árbol, tenemos el concierto con el grupo Percance, el juego de pólvora, y la entrega de bolsitas que va a estar a cargo de esta empresa, de este supermercado, de 3 mil bolsitas a todos los niños, de dulces, de sorpresas. Y entonces, de lo que esperamos nada más es diversión y alegría, de verdad, felicidad por parte, más que todo, ese día de parte de los niños también, que son los que van a estar esperando esa fecha, porque como ahora decíamos en la reunión, es esperada por todos. La iluminación de las calles y del parque también es parte de lo que se tiene programado. Con esta actividad se le dará la bienvenida a la Navidad en el Cantón y que la población disfrute de toda una programación que se tiene prevista.